Vuelta de página y nos vamos ya a la boutique de MUDAP porque ya estamos en comunicación con la profesora Nora Castro. Hola Nora, ¿cómo estamos? Un gusto, bienvenida. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días para vos y toda la audiencia, ¿cómo andan? Pero muy bien, con un poquito de frío y vos feliz, ¿no? ¿No tenés frío? No, 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 por la calidez del corazón pasa. Es así, bueno Norita, primero que nada un saludo al aire porque hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mirá, te estamos llamando y te estamos haciendo trabajar el día de tu cumpleaños. Viste, bienvenido. Pero viste que así somos las docentes, trabajamos en vacaciones, trabajamos el día de nuestro cumpleaños. Todos, todos, acá mis compañeros. Mirá, la semana pasada mis compañeros. Ahí está, sentí, a ver. Que nos cumpla, que nos cumpla feliz. Qué lindo. Muy bien, muchas gracias chicos. Ahí está, tengo un equipazo, te digo, acá Darío, muy atento siempre. Y Gaby, viste en la producción telefónica, siempre nos ayuda y está muy atenta. Ella ya manejó y ya sabe todos los códigos, la comunicación no verbal, ya maneja el guión. Bueno, perfecto como trabajamos acá en la radio. Como trabajan ustedes en la boutique. Sí, gracias. Uy, nosotros estamos a puro ofertón en boutique. Contame de qué se trata para aprovechar ahora mismo. Sí, nosotros, vos sabés que estamos siempre al servicio de nuestros socios y pensando estrategias para beneficiarlos permanentemente. En esta oportunidad hemos hecho, estamos con el mes del amigo, entonces pensamos, bueno, ¿cómo los beneficiamos? Este mes, durante todo el mes, con la compra, entregamos un numerito para sortear órdenes de compra. Para sortear tres vouchers, digamos. Vamos a hacerlo la primera semana de agosto para que aprovechen todo el mes de julio. También... A ver, Nora, espérate, explícame un poquito. Explícame un poquito, ¿quiénes compren durante todo este mes de julio? Sí, llevan un numerito. Bien, ese numerito lo guardan porque va a formar parte de un sorteo. Sí, porque vamos a hacer un sorteo la primera semana de agosto para que aprovechen todo el mes de julio de ir a comprar por tres órdenes de compra. Ellos van a utilizar en la boutique, por supuesto, ¿sí? Así es que los invito a que vayan, así pueden participar del sorteo. Qué bueno, qué bueno que está, porque podrá elegir lo que desee con esa orden de compra, o sea, hay una diferencia, bueno, se pagará, pero habrá un monto o un techo de ese monto, pero es valioso aprovecharlo. Por supuesto, sí, sí, sí. Qué buena idea. Y además, esta semana también implementamos el 20% off en los suéteres masculinos, en el suéter, car, de ganchaleco, para los varones, que estamos con un 20% off, así que está muy bueno aprovecharlo. Y seguimos con el 20% también en abrigos, considerando que se viene un fresquete más o menos, también trajimos a pedido de las socias sacones negros, que nos pedían sacones negros. Pues ya están los sacones negros en boutique. Pero qué bueno. Y ahorita es por los altos y qué sé yo, nos oscidieron que trajéramos los sacones. Ya están también en boutique para que los aprovechen. ¿Esos también están con un porcentaje de descuento, Nurita? También, también están con el 20%, sí. Ah, bárbara. Estamos con un 20%. Y bueno, te cuento también que hemos apostado al tema de incrementar lo que es blanco. Y por el día, pensando en el día del niño, también hemos traído sábanas, toallones, batitas de baño para los chicos, por lo que se viene el día del niño. Y bueno, más adelante por ahí ya vamos a precisar que otra cosita podemos hacer. Pero por ahora ya lo tienen también en el salón. Perfecto. Entonces, muy atentas a lo que son las fechas. Bueno, el mes de julio es el mes del receso invernal, pero el mes del amigo. Qué buenos los descuentos que han pensado, qué buenos los sorteos. Es valioso. Y bueno, quienes van a la boutique, ¿cómo pagan la prenda que eligen? Contame cuáles son las formas de pago. Sí, las formas de pago son contado efectivo para quienes son jubilados o no pueden, contado efectivo con un 15% menos. Y tarjeta de crédito para quienes no sean asiliados activos y tarjeta de crédito para quienes no sean asiliados activos. Bueno, las tarjetas de crédito sí tienen un poquito de interés cuando son más de una cuota. Cuando es más de una cuota, tres o seis, ya tiene un poquito de interés. Para los afiliados activos también tienen el mismo descuento, un 15% si compran de contado y con orden en un solo pago. Si quieren llevar prendas o el total de las de la compra, pueden hacerlo con orden en tres pagos sin interés. Ya, si lo hacen en seis pagos, sí, un poquito de porcentaje de interés. Siempre lo mínimo para que aprovechen, teniendo en cuenta que son nuestras socias. Así es que esas son las formas de pago, tarjeta de débito también. Cualquier tipo, recibimos todas las tarjetas, todas las tarjetas. No hay ningún tipo de problema con eso. Con débito tenemos un 10% de descuento, pago efectivo. Perfecto. Atentos entonces a todas las posibilidades. Están dadas un abanico de posibilidades para que los socios puedan acceder, socios activos, socios jubilados, con estos descuentos y con esta posibilidad de sorteo, que me encanta, es tentador. Sí, 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 sí. Y tenemos algunas cositas de regalería, marroquinería, para algún regalito. O sea, lo que ellas quieran pueden, porque por ahí querés un regalo y no querés una prenda. Si no querés otra cosa, bueno, también tenés la oportunidad de comprarlo. Claro, porque ¿qué otros accesorios tiene la parte de ropa? ¿Qué puedo encontrar ahí en la boutique? Y tenemos mochilitas, carteras, billeteras, equipos de mate, botellitas, termos. Viste, todas estas cuestiones que a veces no crees que miras de afuera y crees que no están. Claro. Entonces están también para regalar no solamente prendas. Y bueno, y todo lo que es blanco, ¿ves? Por supuesto. Sábanas grandes, chicas, o toallones, repasadores. Todo, todo lo que hemos pensado, cortinas de baño. Estamos más o menos completando todo lo de acuerdo, viste, al pedido de nuestras socias. Exactamente. Atendemos todos los pedidos para que ellas estén conformes con lo que vayan a buscar. Claro, y se me ocurre también, bueno, esos accesorios, porque tenemos ropa y mucho más, como acabas de mencionar. Viste que cuando nos reunimos para el Día del Amigo, de repente jugamos al Amigo Invisible y ahí está la posibilidad de ir a buscar algún obsequio para regalar. Por supuesto. Viste, ahí está. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Ahí estamos. Hablemos de horarios de la boutique, porque si bien sabemos que Mudab, con sus servicios, con seguros, farmacia y demás, está abierto de 8.30, 20.30 horas. ¿Cómo es la dinámica de la boutique, precisamente? Sí, la dinámica de la boutique es la excepción, digamos, porque atiende de 8.30 a 12.30, porta, y vuelve a abrir a las 16.30 a 20.30. Es lo único que trabaja en horario cortado, de lunes a viernes, por supuesto. Perfecto, como es el resto de la mutual de lunes a viernes, pero hay que hacer esa excepción, esa salvedad, para que las socias, bueno, si quieren ir a la cestita, no, esperen en la mañana o yo a partir del horario que acabas de mencionar. Sí, 16.30. Hay un cortecito ahí de 12.30 a 16.30 y ahí en ese horario las esperamos con los brazos abiertos, como digo yo siempre. Y aprovechar, porque me imagino la variedad de depulobres que tienen oferta para hombres los suéteres, que ese 20% es importante. Es muy importante. En este momento es muy importante, como está la situación económica, buscar un descuentito no viene nada más. Y ese descuentito, ¿cómo serían las formas de pago? ¿Solamente en efectivo o existe un mimito que puede ser en dos, tres pagos con órdenes o con tarjeta? Contame cómo sería. No, no, no. El descuento es pago efectivo, como te digo, o con orden en un solo pago. Bien, un solo pago, ahí está. Para aprovecharlo entonces. Sí, de todos modos hay montos, ¿viste? Para cuotas. Ajá. Pero estamos trabajando por este momento hasta seis cuotas. Ah, bueno, qué bueno. Hasta seis cuotas. Pero se me ocurre que aprovechando este descuentito con una orden de pago en una sola vez, lo estás pagando el mes próximo, o sea que también tenés un respirito. El mes próximo, exacto. Qué bueno que está. Bárbaro, Norita. Entonces, recordemos la dirección de Mudab, dónde está ubicada y ahí pasa por la vereda y ve las ofertasas y la propuesta de la boutique. ¿Estamos en? En Tucumán 21 Norte, justo al frente de ANSES. Así es que no hay cómo escaparle con una vidriera preciosa. Hermosa, que la renuevan ustedes. Así es que ahí estamos. Bárbaro. Ahí estamos. Bueno, Nora, que la sigas pasando muy lindo en este día tan especial para vos. Un cariño. Muchas gracias. Un cariño en tu persona, todo el equipo. Bueno, bárbaro, hasta luego. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Delogamos con la profesora Nora Castro. Ella es la referente de la boutique de Mudab, la mutual de todos los docentes de San Juan, que si usted quiere comunicarse con Mudab, puede hacerlo también al 421-2951 por cualquier trámite que quiere hacer. Qué buenas las ofertas que para este mes de julio, en el mes del amigo, nos brinda la boutique de Mudab. Bien, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, a quienes confían en nuestro programa, cuando volvamos.